La cuarta división de San Lorenzo Almagro formó con el 1 Ezequiel Consoni, 2 Rodrigo Córdoba, 3 Mauro Joffre, 14 Lautaro Bazarotto, 5 César Suárez, 6 Máximo Levi, 7 Gonzalo Berterame, 8 Jorge Juárez, 9 Lucas Michiarelli, 10 Rubén Ríos, 11 Franco Negri, los 11 elegidos por el técnico Cristian Manfredi. Aquí tenemos el resumen de la derrota de la cuarta división de San Lorenzo Almagro por 1 a 0 ante Banfield en la Ciudad Deportiva, decimoquinta fecha de la Copa Campeonato 2015, vemos la primera maniobra en ofensiva de San Lorenzo con Gonzalo Berterame, buscando lanzar el centro, la réplica de Banfield a través de Agustín Fontana, oportunamente llegaba la marca del ciclón. Aquí llegaba el jugador Miseli, maniobra en ofensiva de Banfield que seguía por encima del travesaño, la salida con Franco Negri, la aparición de Mauro Soffre, el quite del jugador de Banfield, llegaba Lucas Michiarelli sobre el lado izquierdo, conectando el centro rasante de Gonzalo Berterame, Michiarelli de vuelta, el centro no podía conectar de cabeza Rubén Ríos, y aquí aparecía nuevamente en la zona creativa Franco Negri, rematando las manos de Facundo Altamirano. El lanzamiento de Gonzalo Berterame que descansaba a las manos del arquero de Banfield, que llegaba en esta oportunidad con jugada al ras del piso, se lo perdía. En una maniobra muy clara del jugador Agustín Fontana, la llegada ahora por el lado izquierdo, derivaba en el único tanto del partido, alcanzado por Juan Álvarez, el número 7 de Banfield, San Lorenzo que tenía la obligación de ir en búsqueda del empate, remate de Gonzalo Berterame por encima del travesaño, la intervención en esta oportunidad de Franco Negri, con ese remate rasante pero a las manos del guardameta de la visita, aquí el cabezazo del jugador Lautaro Bazarotto, la chilena del lateral por la derecha, que también no llegaba a buen puerto el comienzo de la segunda etapa, presentaría algunas variantes en el equipo de Cristian Manfredi que sin embargo no tomarían injerencia en el resultado final, aquí vemos un cabezazo desviado, remate de Rodrigo Córdoba, una vez más que caía a las manos de Facundo Altamirano, el centro de Joffre, el cabezazo débil de Luca Nicciarelli, el centro en esta oportunidad de Rodrigo Córdoba, San Lorenzo que intentaba sobre todas las cosas en llegar por arriba, por ahí parecía que encontraba la posibilidad de generar peligro, aquí se lo perdía de cabeza Herman Bastías, ya estaba en acción el número 16, Lucas Alovero, también Santiago Espina que aquí se metía en el interior del área de Banfield, otra más para San Lorenzo, Gonzalo Berterame, el centro de Herman Bastías que se iba desviado y el final del partido con derrota de Ciclón por la mínima diferencia.